No hay gobierno, porque el gobierno es parte de Uber, por eso no hay gobierno, señor. Mira, aquí lo hemos dicho muchas veces, aquí en Sonora son bienvenidas las inversiones de todo tipo, pero todas tienen que observar lo que la ley en la materia establece. Y una de las obligaciones que se les puso a ellos en el reglamento fue precisamente hacer un registro. En este momento no han cumplido y por eso empezamos con el decomiso de automóviles, pero bueno, ya vieron las consecuencias de lo que ocurrió ayer y eso sucede cuando la gente comienza... La principal para nosotros es que no han cumplido con el reglamento y no se han inscrito. Le están cambiando la modalidad que ellos mismos ofrecieron a los que se inscribieron con Uber de cobrar solamente con tarjeta de crédito o de débito, nunca por efectivo y comenzaron con eso. Sí, vamos a seguir insistiendo en que ellos entiendan que necesitamos sentarnos a dialogar con ellos. No vamos a seguir decomisando los carros, tenemos que perfeccionar la forma en la que lo estamos haciendo. No puede salir Uber, lo que vamos a hacer es hacer que cumplan el reglamento. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Ahora, estamos viendo una reunión que estamos viendo para analizar el tema de Uber y me tuve que venir a preguntar. Muy lento de Uber, que bueno, que bueno. No, pues es que o arreglo allá o arreglo aquí. Pues le proponemos una solución muy fácil, hacemos el decomiso aquí mismo y aquí mismo tenemos que abordar este tema también. No, pero es que la bronca está en que nosotros no queremos saludos, ¿no? Yo lo único que les pido, dennos oportunidad de arreglar este tema. ¡No, no! ¡Ya no hay más tiempo! Yo fui una de las personas que yo le di mi confianza a la gobernadora, le di mi voto y me traicionó. Y nos traicionó a todos nuestros compañeros. ¡No! ¡No! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Clandestinamente! A que tenemos por fuentes cercanas que tienen carros, ellos miren. ¿Qué dijo? Dame el voto, lo voy a apoyar y lo voy a respaldo. ¿Qué dijo? 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 Nosotros estamos haciendo todo para arreglar y hacer que Uber se ajuste al reglamento. Lo vamos a hacer. No vamos a combatir. A ver, bueno, si no quieren arreglar, no arreglamos. Si no podemos, no podemos arreglar. No, vamos a combatir. A ver, bueno, si no quieren arreglar. No, no, no do no, no, no. No, 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 no... No, no, no.